Poema La Esperanza por Ivete Mejías En el horizonte lejano brilla una luz tenue, es la esperanza que nunca se extingue, aun en la noche más oscura sigue encendida. En los corazones cansados siembra semillas de fe, promesas de mañanas llenas de sol, donde los sueños dormidos vuelven a florecer. Con sus alas invisibles nos eleva suavemente, a través de tormentas y mares embravecidos, la esperanza es el faro que nos guía siempre. No olvide visitar mis páginas en Facebook, Instagram y mi website. Un abrazo rompecostillas de esta su amiga, servidora y aliada, Ivete Mejías.